El gobernador del norte de Santander, William Villamizar Laguado, en compañía del secretario de gobierno del departamento, Jorge Colmenares, entregó tres frentes de seguridad al barrio Comuneros de la Ciudadela de Juan Atalaya para mejorar la seguridad y combatir el delito. Tratamos también de despertar ese sentimiento de la comunidad hacia la seguridad, es poder vincularlos y motivarlos a todos, porque entre todos podemos ganarle a la delincuencia. En este momento vamos a entregar 500 millones de pesos para el fondo de recompensas, que se entregarán a quienes entreguen información y nos permitan capturar a estas personas que cometen delitos, y delitos menores, atraco de tienda, robo de bolsos, robo de celulares, etc. Todo eso está tabulado y tiene recompensas que van desde los 200 mil pesos hasta los 10 millones de pesos. Las estrategias de seguridad son articuladas por la gobernación del norte de Santander, con la policía, el ejército, la fiscalía, el CTI, la procuraduría y la defensoría del pueblo. El plan de desarrollo del norte productivo para todos contempla dentro de sus apartes el tema de seguridad. Estamos convencidos que invertir en seguridad va a reflejarse en la calidad de vida de la ciudadanía, va a reflejarse en que todos estemos tranquilos, pero para esto se requiere que trabajemos de la mano, de que confíen en las instituciones, de que confíen en la policía, para que a través de esto se pueda tener una reacción efectiva y vamos a derrotar a los delincuentes. Estoy muy contento de verdad, junto con la comunidad, porque esto lo veníamos esperando, lo veníamos gestionando desde el año pasado, y en este momento ya se dio la oportunidad, vino el señor gobernador, el doctor William Villanizar, hacernos entrega de estas tres cámaras, que va a ser de mucho beneficio, no solamente para el desarrollo, sino para la seguridad de nuestro barrio. Para continuar la lucha contra el crimen en el departamento, el gobernador reveló que se está haciendo gestión para dotar a la fuerza pública y órganos de control de más elementos tecnológicos y motocicletas que permitan combatir la delincuencia. ¡Gracias!